José Luis empezó con un pequeño puesto en el rastro de Madrid en 1975. Ahora es el propietario de la mayor tienda especializada de fotografía de Europa. Entre su colección de cámaras encontramos hasta un daguerrotipo, el primer aparato en capturar imágenes. Todo lo que se refiere con la imagen, desde las cosas más antiguas a las cosas más modernas, se ha ido evolucionando, tal como ha ido los tiempos. Nos lo cuenta desde La Buerda, un pequeño pueblo del Pirineo ostense donde nació hace 72 años. Aquí es donde surge su flechazo con la fotografía. Los pocos turistas que iban con cámara, en una ocasión me hicieron unas fotografías y me las enviaron. Esto me incitó a interesarme por la fotografía. A partir de ahí compró su primera cámara. Con sus años de experiencia nos revela el secreto para conseguir la foto perfecta. El pensar bien antes de disparar. Es lo que le ha transmitido a sus dos hijos. Con ellos el relevo generacional está garantizado porque han heredado su misma pasión.